Hasta las 6 de la mañana, pórtate mal a lo que te dé la gana, dale patatún hasta que sea de mañana Este es el ritmo, pacatún, pantún, así lo baila ella y así lo baila tú Este es el ritmo, pacatún, pantún, lo baila Rosana y lo baila... Hey, ¿qué pasa chicos? ¿Qué tal? Estoy conseguiendo un nuevo vídeo Yo hoy os voy a presentar una nueva serie, va a ser miniserie porque va a durar muy poquito No me quería ir de FIFA 15 sin hacer una serie de Felaini que fuese el protagonista Yo voy a traer una especie de Roar to Glory, por así decirlo, pero va a ser un Roar to Belgidioses La serie va a consistir en jugar con Felaini y alrededor un equipo de plata Y ir ganando partidos y ir mejorando la plantilla con jugadores belgas Para completar, por así decirlo, el equipo de Belgidioses ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a jugar 2 partidos por capítulo Si gano los 2 partidos, pues voy a poder mejorar 2 jugadores Si gano uno, solo voy a poder mejorar 1 Y si pierdo los 2, pues no voy a mejorar ninguno Porque eso va a ser un poco complicado porque va a alargar mucho la serie Esperemos no perder ¿Y cómo vamos a elegir los jugadores? Muy sencillo Al final de cada capítulo, vosotros en los comentarios vais a elegir Qué 2 jugadores o qué jugador queréis que salga para el siguiente capítulo Obviamente, fundamental, tienen que ser belgas Podéis elegir, yo qué sé, Hazard Tots, De Bruyne Tots, Witzel, Yves, Nainggolan Tots Courtois, Manos de Match, en fin Podéis elegir el que queráis, dale Y el comentario que vea que tiene más votos O el jugador que vea que han dejado más comentarios sobre él Pues ese jugador será el que salga en el capítulo siguiente Así que la serie esta, como ya sabéis, vais a decidir vosotros el equipo al final Por ejemplo, a mí me gusta, y como ya sabéis ya tengo un equipo hecho de Belgidioses Pero por ejemplo, si a vosotros nos gusta, por ejemplo, yo qué sé Witzelif y queréis poner a otro que no tenga ninguna carta especial Pues ponemos a ese y sin ningún problema, ¿vale? Así que nada chicos, vamos con los 2 primeros partidos Espero que os muere la serie, que dejéis vuestro like Muy importante, que apoyéis esta serie, que apoyéis el canal ¿Vale? Que estamos cerquita de los 70.000 suscriptores Y nada chicos, vamos allá con los 2 primeros partidos Bueno, vamos con el primer rival, aquí lo estáis viendo Tiene una Premier League Tiene a Venteke, a Eriksen Y un poco, unos cuantos jugadores de plata Como tengo yo en mi equipo, así que veremos a ver Parece un rival sencillo, pero veremos a ver No me quiero confiar Y vamos a ver qué tal se da los partidos Espero que dejéis muchos likes para darme apoyo Que necesito ganar para acabar rapidito la serie Que viene FIFA 16 ya cargadito Vamos Vamos Felaini Vamos chiquitín Ahí está, recorte precioso Se mete para adentro, recorta Se va para atrás, se va para adelante La toca aquí con un compañero Ahí está World Proction con el balón Busca a Felaini Felaini que recorta para atrás, perfecto ¿Cómo se mete con una bicicleta? Gol, 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 gol Qué golazo Humillada del Dios Felaini Ahí lo tenéis, para toda la gente que le critica Le coméis el rabo ¿Eh? ¿Os gusta? Ahí está Ahí lo tenéis el golito de Felaini Es muy bueno, es muy bueno Es que no puedo decir otra cosa Aquí lo vais a ver repetido ahora Se da muy bien la espalda Se da muy bien la vuelta Y lo consigue Aquí lo vais a ver, ¿vale? El recorte para atrás La bicicletita para un lado Que le sale muy bien a Felaini El portero ayuda también un poco Las cosas como son Pero bueno, ahí lo tenéis el gol de Felaini ¿Vale? Primer gol del partido Ocasión de Felaini Y golito Ahí lo estáis viendo Un tiro fuerte ahí Que el portero no puede hacer nada Era un tiro muy difícil Así que nada 1-0 Ahí estáis viendo a Felaini El gran Felaini Que tengo un vídeo preparado con él Como ya he dicho Y os va a molar muchísimo Además es un vídeo Emotivo, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí Vamos Montero Vamos Montero para Felaini ¡Ay! Está Felaini Recoge el balón No pasa Los genios también fallan alguna vez ¿Vale? No pasa nada Estaba solo el carros Puto amo Vamos Felaini Ahí está Que recorte Se mete hacia adentro Le falla un poco el tiro Las cosas como son Había sido precioso ahí el recorte La verdad Pero bueno No pasa nada Va a seguir dando ocasiones Felaini Confío en él Ahí está Balón para Felaini Para adentro Gol, 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 gol Que pensaba que estaba anulado Pensaba que estaba anulado Pero gol de Felaini Dos golitos de Felaini ¿Entendéis? ¿Entendéis lo que pasó por Felaini? Que tiene gol Que tiene llegada Es que es bueno Es que es bueno Ahí lo tenéis Pensaba que era fuera de juego Atentos ahí No sé Parece que no estaban fuera de juego Y mira que bien que finaliza ahí ¿Vale? Antes ha fallado alguna Pero ahora finaliza bien Y segundo gol de Felaini ¿Qué le vamos a hacer? Que es bueno Es que es bueno Que es bueno Pensaba que estaba en fuera de juego De verdad Pero resulta que no Perfecto Me he quedado sin palabras La verdad Me ha liado ahí Pensaba que iba a tirar El defensa se ha quedado ahí un poco atontado Y no se ha marcado gol Me he quedado un poco en shock No hay problema No hay problema Vamos allá Ahí pues El hueco para Felaini Felaini se da muy bien la vuelta Felaini ¿Para dónde el portero? Recupera otra vez alón Felaini Ahí se para Ah Era muy difícil ya Oh Fuera Fuera Bien 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 Cuidado Casi nos la lía Hay que ir jugando Cuidadín ahora mismo Vale Perfecto Termina el primer partido Ganamos 2-1 Se ha complicado un poco al final el partido Pero bueno ahí estáis viendo en la imagen Felaini marcado goles Y se saca el rabo Vale Vamos a ver que tal se nos da el segundo partidito Pero ya has visto que el primero bien Vale Gracias a Felaini La verdad es que Felaini se la saca Y tiene buena pinta Ahí lo estáis viendo Los 2 goles Minuto 22 Y minuto 45 Así que nada Nos vamos para el segundo partido Bueno Aquí tenemos nuestro segundo rival Y vamos a ver el equipo Es un equipo de la liga portuguesa Con Jackson Martínez Kelvin Tarap En el En el En el Benfica Casemiro Bueno No tiene mala pinta Nos podría tocar algo peor Pero bueno Vamos a ver que podemos hacer aquí Con nuestro Felaini Vale Perfecto Ahí está Oh Que vacilado Gol de Townsend Queda ahí con el tacón La verdad es que Golito bueno He buscado ya a Felaini Pero Pero no lo encontraba Y bueno Pues ahí Townsend La ha hecho muy bien Mira ahí que lo vais a ver El portero la verdad es que Le acaba un poco Y ahí veis el remate de tacón Perfecto Súper bonito Un gol muy bueno He buscado como digo a Felaini Pero como no lo he encontrado Pues digo con este Que hay que asegurar Porque una victoria Es importante para poder cambiar A un jugador Así que bueno Empezamos bien el segundo partido Ganando 1-0 ya En el minuto 13 Será perfecto La vuelta Prefiero no comentar Esa jugada Para evitar Polémicas Que buena Por favor Como le quitaría el balón Vamos Townsend Gol Un gol un poco raro Vale Eh Mira ahí lo veis La ha metido el en propia La ha metido el en propia Que le vamos a hacer Eh Quería darle pasos para atrás Para Felaini Pero no me ha dado tiempo Y he dejado presionado El botón de entrar Y ha tirado Porque pensaba que yo no tenía el balón Pero resulta que sí Así que bueno Ojo balón Que roba Felaini Muy bien Ojo Felaini Ojo Eh Penalti Falta 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 Felaini No tira bien la falta Pero vamos a intentar marcar con él ¿Vale? Podría tirar con Townsend Pero Vamos a tirar con Felaini No Montero no Segundo Con Felaini Como veis No tiene buenas estadísticas De falta Vale Y no las tira bien Pero bueno Fuera de juego Fuera de juego Uff Pues no era fuera de juego Menos mal que ha salido bien el portero Vamos Vale ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué golazo! ¡Por favor! ¡Qué puto golazo! ¡Qué puta sacada de rabo! ¿Lo estáis viendo? Ahí lo veis ¡Qué puta sacada! Ahora mismo Felaini va con el rabo y pa, 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 pa Por favor Voy a dejar toda la repetición Fijaos aquí que bueno el regate, cómo se mete para adentro Cómo recorta ahí en el último momento y cómo le pega de primeras O sea, impresionante El gol es una auténtica pasada Ahí lo veis Precioso el golpeo ¡Bum! Ahí de empeine ¡Oh! Precioso el gol, eh De verdad Ahí lo veis Celebrando el gol Es que es el puto amo Felaini Como en el anterior partido Y otra sacada de rabo de Felaini O sea, es que Es torpe, ¿vale? Porque tiene 3 de skills Lo puede pedir más Pero las bicicletas las haces muy bien Y te vas muy rápido de los rivales Y la verdad es que es casi un gorazo Lo tenéis que reconocer Bueno chicos Pues ahora vamos a las votaciones Que es una parte bastante importante, ¿vale? Lo que vamos a hacer es poner Dos jugadores, ¿vale? Para que vosotros votéis Como ya sabéis Tengo que meter dos jugadores Así que vais a tener que vosotros Que decidir qué jugador Queréis que ponga en el siguiente capítulo Son dos jugadores, ¿vale? Nuevos en la plantilla Tienen que ser belgas, obviamente Vosotros vais a decidir Completamente el equipo Así que los Mirad en los comentarios Y el comentario que tenga más fotos O el nombre que vea Con más comentarios en los comentarios Por así decirlo Suena un poco raro Pues será el que saque Por ejemplo Si veo, yo que sé Un comentario con De Bruin Todos Con 200 manitas arriba Pues ese lo pondré Si veo que mucha gente ha puesto Courtois Pues pondré a Courtois Ya sabéis que son dos jugadores belgas Los que vamos a poner en el siguiente capítulo Así que Dejar muchísimos likes Votar a los comentarios de la gente Poner comentarios con vuestros jugadores belgas Que queréis que salgan En el siguiente capítulo Y esto es todo, ¿vale chicos? Así que espero que dejéis muchos likes Que apoyéis mucho la serie Que yo creo que es una serie cortita Pero que puede estar bastante bien Ya habéis visto que Felaini se ha sacado Por favor Respetad siempre a Felaini Es el puto amo ¿Vale? Yo sé que a mucha gente no le puede gustar Pero a mí me encanta Y yo creo que es un jugador bastante bueno Así que nada chicos Espero que dejéis muchos likes Muchos comentarios Y que nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo a todos Y adiós Y adiós Y adiós